Torneo de EBG, primera semana, primer partido para el kiosco, el debut del equipo El Kiosco en el torneo de Envigado. Cobracho, El Kiosco contra Cobracho, comenzó el cotejo. Equipazo en el kiosco, que está el arquero Jefferson, arquero de Gatos, que jugó el torneo pasado con la Arenera, semifinalista, está Christian Bustamante, está Jan, les voy diciendo los que la tienen, Christian Lloreda. Ahí la tiene Simón, Simón Futsa, el jugador profesional de esa ala con los Tugis de Rizaralda. Sí, 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 ya. Esto es igual, fútbol de salón, reglamento de fútbol de salón. Y ahí, Jan, ahí cerca de él, Jan, véngensele, 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 véngensele. Se tienen que llevar los petos verdes, entonces cambian a petos rojos. Está bien. El equipo Cobracho, ellos tienen uniforme, tienen uniforme, ahí lo ven. Tienen uniforme muy bonito y todo, pero es blanco igual que el equipo del kiosco. Entonces por eso se están poniendo peto rojo. ¿Sabes este equipo dónde es? Son del colegio Corazonista, regresados, me imagino, jugaron toda la vida allá, me imagino. Es un colegio que apoya mucho el micro. Hay mucho equipo de sala en el Corazonista. Buen equipo, buen equipo Cobracho. Se paran bien. ¡Los y vos! ¡Ya, ya, ya! ¡Los y vos! ¡Los y vos! ¡Hormate ya! ¡Hormate ya! ¡Lorea, no le giras! ¡Chúasela! ¡Chúasela! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Repente! ¡Fuera! 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 ¡Mais! ¡Eh! ¡Tome! ¡Tome! ¡Oye! ¡Tome! ¡Está buena! ¡Buen el arquero! ¡Tico arriba, tiempo arriba! ¡Tico arriba, tiempo arriba! ¡Oye! ¡Está buena! ¡Vaya, ya! ¡Y! ¡Los! 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 ¡Un! ¡Un! ¡Usted! ¡Oh! Gol de Simón. Buena jugada de Jan y gol de Simón. 1-0 ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Se terminaron bien! ¡Denle cuenta! ¡Juega! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Faculo! ¡Vale! ¡Chao! 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 ¡Habuela! ¡Dale! ¡Dale! ¡Juega! ¡Dale! ¡Faculo! ¡Bien! ¡Pues! ¡Faculo! ¡Chao! ¡Armela! ¡Faulmana! ¡Faculo! A 1, aquí sí, 5'35' Buen gol Buen gol, buen gol, 1'1 El Chiqui 1'1 A 1, aquí sí, 5'35' A 1, aquí sí, 5'35' A 1, aquí sí, 5'35' El gol de Cristian Cristian Bustamante, 2'1, el Kiosco arriba A 1, aquí sí, 5'35' A 1, aquí sí, 5'35' A 1, aquí sí, 5'35' A 1, aquí sí, 6'35' A 1, aquí sí, 6'35' A 2, aquí sí, 6'35' ¡Sin falta, sin falta! ¡Oye, tranquilo! ¡Acalá, acalá ya, acalá ya! ¡Sorto! ¡Sorto! ¡Vaya, aves! ¡Aleído! ¡Buenas plantas! ¡Va a entrar! Sabas, Sean Vásquez, en el kiosco. ¡Ais! Sabes qué más, oye... ¡Abe! ¡Abe! ¡Abe aع! ¡Abe, ay, cae! ¡Abe, aee! ¡No, no! ¡Sí, paz, Heidi! A la derecha, a la derecha. ¡Vamos! 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 ¡Gol de Cristian! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Cristian! Entró Rosa y entró Gerson. Este es 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 Gerson. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A voto Sebastián Vázquez, hemos contado que jugó fútbol toda su vida, fue selección de Antioquia campeón nacional, incluso microciclos de selección Colombia sub-20, jugador de torneo nacional sub-20 con Independiente Medellín como central, jugador hace un poco presionante, central en fútbol once con Medellín, final de primer tiempo Gana del kiosco a Coracho, primera semana del torneo EBG en el municipio de Envigado Barrio El Dorado cancha La Merced, ya venimos con el segundo tiempo 3 a 1 gana el kiosco, eso dice la planilla, 3 a 1, el kiosco contra Coracho, los pelados del colegio Corazonista, segundo tiempo, torneo EBG, municipio de Envigado, cancha La Merced, una cancha techada, muy bonita, con muy buena luz, en sus comentarios, como lo ven, como lo ven, pues venimos por acá para Envigado a seguir con este torneo, rotamos con Barrio Antioquia, rotamos con otros torneos, que dicen, seguimos al kiosco, seguimos a la 59, seguimos a la banda de Crisma, equipos que hacen parte del torneo de Barrio Antioquia y también de este torneo en Envigado, La Arenera, el kiosco, la banda de Crisma a la 59, gol de Sebastián Vázquez, es un bandido, Sebastián es un bandido completo, vea, ese, ese mismo, otro gol, Sebastián Vázquez, qué jugador así. Corre, 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 corre. Así la meta de Chilena a Cecha. ¿Se acuerdan del gol de Chilena con Barichara o no? Ese lo hizo a FUTO. Iba para afuera, la metió Jefferson, la metió, sí, es verdad. Ahí asume el error, ahí asume el error Jefferson. Descuenta el coracho. ¿Cómo vamos? 5-2. 1-5-2, Jeffer y Gerson, Gerson, Gerson. Gol de Gerson Velázquez. 6-2. Hey, Santi, ¿qué pasa? Barichara no va a salir. Vamos a sacar equipo. Sí. Entra Santiago, el hermano de Cecha. Pivot de Barichara en el torneo del barrio. Va a jugar con el kiosco este semestre. Pivot bravo, Santi. Pivot muy bueno. Jugador también profesional. Seis a dos, vamos. Veamos. Pues, que, serio, voy. Que fue Roque, hombre. Ya voy. Dale, dale. Pa' Varichara. ¡Bien know . ¡Dale, dale, hoy! ¡Dale, dale, hoy! ¡Dale, hoy, hoy! ¡Dale, hoy, hoy! ¡Dale, hoy, 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 hoy. ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seis dos! ¡Seis dos! ¡Seis dos! ¡Bien! 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 David Gerson, 7-2. bueno bueno y y ya y y y Fuegue, 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 fuegue. Ocho, Santi. Santi LKN. ¡Gracias! ¡Llemalo! ¡Llemalo! ¡Rápido! termín монos unos abiertos. 8 a 2 9 a 2 9 a 2 9 a 2 9 a 2 9 a 2 Nice 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 You want my quality Hey My Come on You need Take me Nice Nice ¡Gracias! 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 ¡Ya patients, vino! ¡Gracias! ¡Joder! Pablo Mon Camp interior. ¡Muere! ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere! ¡El regreso! ¡Ya! 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 ¡Cempídelelo! ¡Trabe! ¡ anymore de Entrepreneurje 것도 el effects! ¡Muere! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Encima! ¡Encima! ¡En regreso! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! Final del partido, triunfo por goleada del kiosco sobre Coracho Primera semana, primera fecha del torneo EBG Dejen comentarios y dejen sus likes A ver si quieren que sigamos por acá visitando en el municipio de Envigado Un abrazo